Solo hago lo que hay que hacer para que se formen nubes y empecé a llover Jugando a perder, cayendo otra vez, es por fe, es por hambre y sed Solo hago lo que hay que hacer para que se formen nubes y empecé a llover Jugando a perder, cayendo otra vez, no es por fe, es por hambre y sed Solo hago lo que hay que hacer para que se formen nubes y empecé a llover Jugando a perder, cayendo otra vez No es por fe, es por hambre y sed Solo hago lo que hay que hacer Grabar mañana lo que he escrito hoy y viví ayer Sin más camino que el de mis pies Amistades por interés, pa'n pa'o y hambre pa' después No nos puedes ver Porque llevamos el alma fuera de la piel Pregúntame, ¿por qué perdí? ¿Por qué gané? ¿Por quién lloré? ¿Por qué sonreí alguna vez? Medias verdades, 24-7, pecados capitales La guitarra española es árabe Ahora cállate, que hablen los que saben Yo hice la celda de mi cárcel Barrote a barrote en el bucle del día y la noche No puedo veros, ni de lejos Como los vampiros al ajo Ya no me reflejo en el espejo Lo visualizo antes de plasmarlo al lienzo Como Velázquez, mensaje real Como cartas a Alfonso XIII El cielo vacío sin dioses Solo naves, solo aviones Fumigando con metales Esto por amor al arte Dándole fuerte pa' atrás y pa'lante Pórtenle las cuerdas vocales Pero no creo que le calles Tus ilusiones no son reales Pero mis hologramas y son de hueso y carne Cuando pase mi último tren ya no habrá estaciones Habéis creado un acelerador de hadrones Pa' vender humo y no conseguir ganar millones Es como sembrar una piedra y cosechar un monte Como asfixiarte ahogándote en un balde O también cortando a la vez todos los árboles Piénsalo antes El vino era sangre Naves, ángeles, armas de cárteres Brotando de cráteres Núcleos ardientes Receta pa' pacientes 40 de 20, 13, 14 Un 11 de septiembre Para bajar la fiebre Usan paños de vinagre Para calmar la sed Harán tener hambre Y cuando sueñes querrás despertarte Y cuando despiertes no querrás dormirte Esto lo escribe Diego Marco Ruiz Atentamente Desde el norte Solo hago lo que hay que hacer Para que se formen nubes Y empece a llover Jugando a perder Cayendo otra vez Es por fe